Bienvenidos a Camiones de Chile Muy bienvenido al canal Camiones de Chile Acá estamos en el lugar del Panul Acá viene bajando un Mack Compartan el video muchachos Síganlo en las redes sociales Un Volvo FH Acá viene un Volvo FH Univeco 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 Va saliendo el motor y ahora vienen los caminos. Ahí va saliendo un Volvo FH. Allá viene subiendo un Volvo FH. No, es un Volvo FM. Compartan el video. Suscríbanse en nuestras redes sociales. Como Tik Tok, Instagram. Compartan el video. Denle like, denle su comentario. Acá viene bajando. Ahí viene bajando un Estánio. Ahí va subiendo un Mercedes. Ahí viene subiendo un Renault. Acá viene subiendo un TAC de Inter Andinos. Y acá viene bajando un Iveco. Acá viene el Iveco. Acá viene el Iveco. Ahí va un Estánio. Y acá viene llevando un Estánio. Acá viene bajando un Cascadia. Acá viene un Mack Anten Acá viene otro Mack Anten Acá viene un Volvo Y allá va a salir en Cascadia Ahí va a salir en Cascadia y atrás viene a salir en Cascadia Cascadia Y aquí viene saliendo el Cascadia Acá viene subiendo un Cascadia de la empresa Artisa Acá viene bajando un Inter Creo que va a entrar a la distancia Acá viene bajando un... Ahí viene subiendo un Inter Ahí viene subiendo un Inter Ahí va saliendo un Volvo de Bello Presa Bello Acá viene subiendo un Cascadia Acá viene bajando un Columbia con Jack Ahí viene subiendo un Mercedes Ahí viene subiendo un Cascadia Ahí viene subiendo un Cascadia Y ahí viene un Mar Anten Acá viene subiendo un Cascadia Ahí 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 viene subiendo un Cascadia Aquí viene subiendo un Cascadia Aquí va un Cascadia de un Mercedes Acá viene bajando un Mercedes y un Argosi Acá viene bajando un Colombia en un Golfo Adiós Acá viene subiendo un carro Acá viene subiendo un cascadia Acá viene un volvo S-AXI 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acá viene un Scania Ahí va un... Es un Kenworth Gracias por ver el canal Camiones de Chile ¡Gracias!